No quiero huirte, porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré Una soledad en mi cuarto quedaré Con interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Amando, lloreando Yo viviré Entre odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete, déjame Amando, lloreando Te recordaré Ronnie, muy bien Has copiado ahí todo el estilo de Amerco A mí me parece interesante lo que nos has venido a mostrar el día de hoy Me ha gustado, creo que hay algunas cosas que tienes que pulir Que practicar un poquito más Pero me ha gustado, así que yo te digo que sí Yo en cambio no estoy tan convencido Te he sentido algunas desafinaciones A pesar de que reconozco que hay una técnica vocal Y hay estudios, se nota Pero particularmente el día de hoy probablemente no te ha favorecido No sé si el retorno o algo Y yo voy a decir que no Tienes un sí de Mari Carmen y un no de mi parte Ronnie, a mí me ha gustado el estilo con el que has interpretado la canción Y ciertamente Américo hace ese juego de bajar el micro Y de poner un poco la cara hacia el costado Y la voz, la energía están por el camino Y no te olvides que como tiene muy fuerte el acento Mapocho, chileno Hay que trabajar en eso Yo también te digo que sí Muy bien, tienes dos sí Bienvenido a la siguiente ronda de Yo Soy 2013 Chicos, hoy almorcé con mi familia